Te quiero con amor sincero Tú eres el más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Entiéndeme que soy calor, suspirme que soy amor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré como nunca jamás me había enamorado Tú eres el amor, tú eres la dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí, yo también quisiera ser todo en tu vida Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspirme que soy amor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspirme que soy amor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspirme que soy amor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspirme que soy amor Endúlzame que soy calor, suspirme que soy calor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Y llévame tu pelo en una bomba de jabón Gracias.